Soldados del Batallón Junín de la Brigada 11 del Ejército abastecieron con más de 80.000 litros de agua potable este viernes a las comunidades indígenas Zenú, que residen en las veredas Carretal, San Pedro y el Corregimiento de Bellavista, Juridicción de Tuchín. De acuerdo con el Coronel Juan José Guzmán Ramírez, comandante de la 11ª Brigada, al menos 6.700 miembros de estas comunidades fueron beneficiadas con la llegada del vital líquido. Bueno, nosotros como ejército contamos con unos recursos importantes y medios para poder suplir estas necesidades en algunas regiones de aquí, como es la parte de Arboletes, aquí en la parte de Planeta Rica y cerca aquí a Montería. Hemos apoyado con 1.250.000 litros de agua hasta el momento a estas comunidades y seguimos apoyándolos. Es de recordar que hace dos semanas Córdoba se declaró en calamidad pública por la temporada de sequía. Al menos 16 de los 30 municipios mantienen problemas de abastecimiento de agua potable y sufren aproximadamente 150.000 personas. La zona rural de Tuchín no ha estado excepta de la emergencia y por ello pidió garantizar el suministro con el vital líquido a colegios y hogares infantiles.